Música Nunca pensé que algún día Tú me pagarías con una traición Tu falso amor me dejó Herida del corazón Con tus heridas de felicidad Y tus suegros rojos Me hiciste soñar Y le dejaste el recuerdo Que nunca en la vida Lo sé, mi realidad Yo no sé que me querías Poniendo tu mano en el corazón Tus promesas y amor Me llenaron de ilusión Cuando me aseguro estaba Me hice en el alma El golpe traído Por lo difícil de conmigo Que trajo casito Lo juro por Dios Cuando me aseguro estaba Me hice en el alma El golpe traído Por lo que hiciste conmigo Tendrá tu castigo Lo juro por Dios Por lo que hiciste conmigo Por lo que hiciste conmigo Por lo que hiciste conmigo La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Gracias, gracias.